Bueno, quiero referirme, compañero Mundo, amable televidente, a un ruido que está saliendo de la Junta Central Electoral, a partir de un borrador que ha preparado el Pleno con nuevas reglas de juego a los fines de la distribución del 20% de las reservas de los partidos y las alianzas. Y yo pienso que hasta donde ha llegado la Junta en su trabajo lo ha hecho bien y ha observado un ambiente armónico entre su componente. Se ha trabajado diligentemente, con humildad y con dedicación. Han tratado el plan de trabajo para montar los eventos electorales del próximo año y han hecho sus rutas críticas y la han llevado bien. Sin embargo, inmediatamente se dio a conocer el borrador. Los partidos pegaron el grito al cielo. Y eso ha creado un ruido porque la misma aprobación del Pleno tiene un voto disidente y eso es la primera vez que se produce en la Junta y es una señal de que hay un maletario. Dolores Fernández provocó el voto disidente y lo argumentó muy bien, donde explica que los partidos en las últimas elecciones han trabajado con un modelo y que si ese modelo se altera podría crear problemas. Y eso es lo que no se quiere, que haya problemas. De 32 partidos que son 26 no quieren la propuesta de la Junta en el borrador. Entonces la Junta tiene que otemperar y ver que la mayoría no está con eso y retirarlo. Para beneficio y para una buena salud del organismo que necesita trabajar en paz. Mientras más paz haya, mejor trabajo se puede hacer en la Junta. Si eso altera el ambiente, pues bueno, pues vamos a suspender eso y vamos a seguir con lo que teníamos. No, y no solamente, sino que de esos 26 están los partidos más importantes de oposición. Está el PLD, está la Fuerza del Pueblo y está el PRD, que no quieren ese reglamento propuesto por la Junta porque lo que hace es que dificulta el proceso de negociación y de alianza de cara al 2024 y se lo acomoda al PRM. Pero lo grande del caso es que el PRM fue a los tribunales en el 2020 a defender el modelo que ahora quiere desconocer la Junta General Electoral y que de manera muy particular ahora el PRM está de acuerdo. Oigan lo que le estoy diciendo. Lo que está proponiendo la Junta, ahora el PRM lo rechazó y lo combatió en los tribunales y ahora de repente quiere que sea así. Lo que implica que está actuando no a manera de fortalecer el sistema del partido, de fortalecer la institucionalidad y además de armonizar y transparentar el proceso, sino que está habiendo de manera muy particular. Entonces yo creo que para que el proceso sea legal, sea legítimo, sea armonizado, sea transparente, no haya mucho ruido, lo mejor que puede hacer la Junta es volver para atrás y dejar que el modelo pasado, el reglamento, que el modelo que se ejecutó en el 20 sea el que... Porque incluso los partidos políticos han estado en un proceso de negociación, de conversación para sus reservas, para sus alianzas, con el modelo que se utilizó en el último proceso electoral. Lo cual, de acuerdo a los abogados, y al final del camino, el proceso legal crea una jurisprudencia legal. Entonces el último crea una jurisprudencia, ¿cuál fue? Bueno, el que quieren los partidos de oposición, los 26 partidos de oposición que están en contra del reglamento que está proponiendo la Junta. Así que yo creo que eso no vale la pena ni siquiera discutirlo. La Junta debe de echar para atrás ese proyecto y permitir que las elecciones se ejecuten acorde a lo que ha sido la tradición. Así es. Mire, a propósito de la Junta y lo que es el ambiente electoral del momento, desde ayer está circulando una encuesta hecha por la firma ACISA, que es muy conocida en el país porque tiene ya varios años trabajando y más o menos ha hecho el trabajo. Ella ha publicado una encuesta que se hizo justamente con un modelo de trabajo de ficha técnica que fue hecha del 19 al 23 de abril con 1.292 muestras y dice que el 38.2% de los encuestados favorece la candidatura, la eventual candidatura del actual presidente Luis Abinader. Pero también muy cerca de Luis Abinader está el presidente de la Fuerza del Pueblo con un 36.3% y en tercer lugar está el licenciado Abel Martínez con un 19%. Luis Abinader es del Partido Revolucionario Moderno, el partido que está en el poder. Luis Abinader, Leonel Fernández es el presidente de la Fuerza del Pueblo y el 72% de los encuestados dice que Leonel es el líder de la oposición. ¿Usted oye el mundo? Sí, sí. El 72% dice que Leonel es el líder de la oposición. El 48% de los encuestados dice que probablemente haya un ganador en primera vuelta, pero que si hay una segunda vuelta el asunto sería entre el presidente Abinader y el presidente Fernández y que Leonel Fernández en segunda vuelta sacaría 48% y Luis Abinader 37%. Si usted quita los indecisos, entonces Leonel se va con... Bueno, pero ahí el que quede en primero, quede en primero. Mire, don Freddy, yo solo quiero destacar algo de esta encuesta y es lo siguiente. Primero que yo sé que así como los Fuercistas y los Peledeístas rechazaron a Galo porque ponía a Luis Abinader... ¿Fuercistas o Pueblistas? Bueno, Pueblistas. Rechazaron a Galo y también los Peledeístas, posiblemente los Peledeístas también rechacen esta porque también quedan ya como partido compitiendo con las fuerzas del pueblo pero la imagen de Leonel Fernández como el candidato, pues entonces supera, está polarizado con el presidente Luis Abinader. Yo solo quiero destacar esto. No me voy a poner a discutir porque yo sé que ahora los Peledeístas van a decir que era CISA, de Leonel Fernández y que la está defendiendo. Yo lo que quiero es que se analice lo siguiente. Miren, la Galo, la que hizo hace de media, la que acaba de salir de CISA, todas coinciden en algo. ¿En qué? En que la gente tiene poca fe en que las cosas van a mejorar y por eso la gente se quiere ir del país. En que la delincuencia está altísima. En que la canasta familiar está altísima. En que no hay empleo. En que la inflación está acabando con la gente. Este pone de manifiesto también el tema de la energía eléctrica. Me imagino que como en estos días le han dado una pelea a la gente con los apagones, la gente se manifestó. Porque la coyuntura también hace que la gente reaccione de una manera tal. En estos días, ¿qué ha estado cogotando la gente? La inflación, que sigue aumentando los precios, la energía eléctrica, los apagones que nos han dado y por supuesto la delincuencia que no cesa. ¿Qué es lo que yo quiero decir con todo? Fíjense que cada una de las encuestas le dio diferentes posicionamientos a los candidatos. Ahora todas coinciden. Con el tema económico y con el tema de la delincuencia. Que el gobierno no ha podido darle respuesta a eso. ¿Qué pasa? Yo dije, cuando analizamos en la otra ocasión, tanto a Sede Media como a Galo. Esos números que están ahí dicen que en algún momento la favorabilidad del presidente Luis Sabinader va a empezar a caer. Porque no es verdad que yo estoy confiando en ti, pero tú te mantienes dándome cajeta con los apagones, dándome cajeta con las delincuencias, dándome cajeta con la inflación. No consigo empleo. Y además, ahora no hay agua. Que el pueblo no es el gobierno, pero no hay agua. Y la gente entiende que el gobierno tiene que resolver el problema. Pero además problema con el tema de la salud, con los neonatos. O sea, todos los servicios fundamentales que tiene que dar el Estado vienen desmejorando. Y entonces en algún momento esa baja calidad de los servicios y desmejoría del servicio y la disminución de la calidad de vida del dominicano, en algún momento se iba a reflejar en la favorabilidad del gobierno. Es muy posible, es muy posible que eso se esté reflejando ahora en esta encuesta. Y es muy posible que cuando las otras encuestas salgan al aire, también empiecen a mostrar una disminución en la favorabilidad del presidente Luis Sabinader, del porque no es verdad, ¿qué decía yo? Bueno, con la galo. Yo estoy en el infierno. Yo estoy en el infierno. Estoy pasando hambre. No tengo miedo porque me están atracando. Estoy cogiendo calor. No tengo agua para bañarme. En la noche me dan apagones. Voy a buscar trabajo y no consigo. Voy a comprar un nuevo, ahí cuesta 5 pesos. El otro día cuesta 7, el otro día cuesta 15. Dice, y luego yo, para salir del infierno, voto por el demonio. Eso no es verdad. Puede ser que el demonio tenga un plan de comunicación, de marketing, tan bueno que hasta me persuada por un tiempo. Pero eso no se puede mantener por toda la vida. Por toda la vida. Llega un momento en que yo tengo que dejar de confiar en ese anuncio bonito. Porque lo estoy percibiendo. Lo estoy percibiendo. Fíjense en una cosa. Dice el informe, para que usted vea lo que hace el marketing. Dice el informe que entre los logros del gobierno, para que usted vea lo que hace el marketing. Entre los logros del gobierno está el desarrollo turístico de Pedernales. Pero en Pedernales no se ha puesto un bombillo. No se ha construido nada. La carretera se ha dado tres picazos, pero eso está paralizado. No hay nada que haya iniciado en Pedernales. Sin embargo, la comunicación ha logrado que la gente cree en eso. El muro, el muro detrasado. ¿Qué le quiero decir? Llegará el momento en que la gente se va a dar cuenta, porque hasta la propia exposición se va a dar cuenta de que en Pedernales no han hecho nada. Y entonces se va, se le irá la ilusión con respecto al gobierno y con respecto al presidente de la República. Es decir, si usted no da resultados tangibles, despreocúpese que esa favorabilidad va a ir bajando. Fíjense que el PLD, cuando surgió el tema de Calamar, el caso de Calamar, los PLDistas dijeron, ese caso de Calamar lo está utilizando el gobierno políticamente porque el presidente viene en caída libre. Esa es la palabra que ha utilizado el PLD. Bueno. Caída libre. Caída libre. De acuerdo a los datos que presentó la GALU, ya se de media, el presidente está en caída libre. Si vamos a creer en todas las encuestas. ¿Qué pasa? De 53, está en 38. 38 que uno puede decir, bueno, con el nivel que hay del fallo técnico ese, que es un 2%, puede ser que está en 40 o 42. Pero el caso es que estemos claros. Esa encuesta habla claramente de que el gobierno está prácticamente afuera. El PRM está prácticamente afuera porque no es verdad, y lo advertí por aquí, no es verdad que con el ataque sin piedad que ha tenido el gobierno contra el PLD en materia de judicial, los expedientes judiciales, y comprándole todos sus alcaldes. No es verdad que hay un, de ese 20%, 19% que representa el PLD como partido, ese 19% que dice que va a votar por Abel Martínez en una segunda vuelta. No es verdad que ese 19% vaya a votar luego por el PRM. Así que, hay problemas. Señores, la pausa, los comerciales, regresamos.